Nuevamente farándula musical poniendo a bailar a todo el sector de Campo Mío, a toda Lagunillas y a todo el estado Zulia. ¡Vamos! 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 ¡Asi se baila! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Aunque hasta el maño que en este momento! ¡Ya más te voy a olvidar! ¡Tiene mi razón! ¡Tiene mi fúlpendo! Con su sentimiento y en caminar me acostumbra Con su sentimiento y en caminar me acostumbra